presentación aquí en la Suprema Corte de California, aquí en San Francisco. Bueno, te saludo primero con usted, ¿cómo estás? Antonio, muy bien, pues, buenos días. Estaba escuchando ahorita en la entrevista anterior que hiciste que anoche, bueno, perdón, que ayer en la mañana en este mismo lugar, en la esquina de la calle Cuarta y Howard, hubo un zafarracho. No te vi yo aquí a esa hora cuando el compañero Cheto, que está aquí conmigo, encabezó un contingente de mexicanos que nos unimos a esta gente que todavía no está llegando con toda la fuerza que llegaron ayer y que tuvieron un enfrentamiento con la ultraderecha china que está apoyando el que la república, no la república, la isla de Taiwán, que los chinos dicen que es, el gobierno chino dice que es una provincia renegada de China que se independice y Estados Unidos está manipulando esa situación en violación de los acuerdos que se llegaron en los 1970s cuando Henry Kissinger y Richard Nixon fueron a China y restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y establecieron la política norteamericana de una sola China, queriendo con eso decir que reconocían que Taiwán, independientemente de que funcionaba de forma autónoma, eventualmente se incorporaría a la nación china de la misma forma que en 1999 lo hizo Hong Kong y antes de eso Macao, que estaba bajo el control portugués. Ahora pues ya nada más queda Taiwán, pero estos están contando con un gran apoyo norteamericano para causarle problemas a China por el conflicto que existe entre China y Estados Unidos porque pues China sigue avanzando incontenible a ser la primera potencia económica mundial. Estados Unidos está perdiendo el papel predominante que tenía en la economía mundial y eso los tiene sumamente preocupados y entonces se valen de cualquier cosa para tratar de dañar y contener, por decirlo de alguna forma el avance y la supremacía económica china. Entonces ayer aquí, de aquel lado estaba un contingente como tú bien señalabas, ¿verdad? De gente pro Taiwán, anti China con todas esas fotos con las cruces de Ho Chi Minh y todo pues queriendo dejar claro que tanto China como Vietnam y otros países en Asia pues son países represivos, dictatoriales, etcétera y se fueron calentando los ánimos nosotros estábamos aquí con banderas de México y todo eso porque queríamos pues dejarle claro al presidente que estamos aquí arropándolo, apoyándolo al presidente Andrés Manuel Sobrador que le mandamos mensajes diciéndole a su secretario particular con el que tenemos contacto directo que lo que se ofreciera que aquí estábamos a sabiendas desde que estuvimos allá en la bella ciudad de Rosarito en Baja California la semana pasada apoyando al presidente tanto el día sábado como domingo mientras él hacía un recorrido por cada uno de los siete municipios de Baja California algo que nunca antes ningún presidente mexicano había hecho y estuvo en el informe de Marina del Pilar la gobernadora de Baja California donde aquí el compañero Cheto tuvo conversación directa con el presidente y este se comprometió y lo voy a anunciar aquí que habrá en un futuro cercano una reunión del presidente con algunos representantes de la comunidad mexicana que lo hemos estado esperando ese momento durante más de cinco años yo aquí estuvimos se armó el zafarracho y Cheto encabezó un contingente que le entramos al caloneo ahí a favor de la República Popular China porque nosotros como mexicanos progresistas jamás nos podemos identificar con la ultraderecha sea de la nación que sea tiene que haber solidaridad internacional entre todos los sectores progresistas porque ya el mundo está globalizado y se llama Solidarity Forever ese movimiento mundial y efectivamente lo que ocasiona esta separación en las vamos en las relaciones entre el gobierno de China no un rompimiento es una separación en las relaciones entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos es este drama sobre Taiwán en los últimos días y mira no es necesario que nos pongan la bandera don David porque aquí la tenemos no se necesita pero le decía llama mucho la atención querido Juan José que han habido declaraciones muy fuertes las platicábamos con Manuel Ibarra hace unos momentos por parte del mismo presidente Biden tenemos un presidente Biden que se reúne con el presidente Xi Jinping se habla de un restablecimiento de la comunicación militar entre ambos países en estos momentos de tensión precisamente por el drama en Taiwán y a la salida de esa reunión el presidente Biden le llama dictador a Xi Jinping pero cuéntanos un poco más de la presencia de los mexicanos ayer aquí ¿estuvieron como mediadores? dices tú que estuvieron a favor de la causa progresista no estábamos a favor de nadie nosotros venimos a promover la agenda de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos sabemos que somos cerca de 40 millones de personas de ascendencia mexicana que vivimos a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que tenemos muchos problemas el tema más importante el migratorio donde no hemos tenido una reforma migratoria ya casi en 40 años pues es un tema medular de los mexicanos y de todos los indocumentados en Estados Unidos que se cuentan por millones dicen que entre 11 y 12 millones bueno no ha habido ni reforma migratoria ni siquiera un alivio legal migratorio en la forma de un programa de TPS o de acción diferida que traducido al español quiere decir que se le permite a la persona que recibe ese beneficio de poder pedir un permiso de trabajo que ya les da una condición de semi-legalidad para que puedan vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos si son de edad avanzada cuando les corresponde recibir la pensión del Seguro Social ya la pueden cobrar no que ahorita tenemos situaciones donde muchísimos mexicanos y latinos que han estado aquí desde los 60 que ya llegaron a la edad en que deberían de estar tranquilos y descansando se ven forzados a trabajar porque no pueden colectar las pensiones que se merecen porque han pagado por tantas décadas impuestos entonces nosotros venimos aquí a sabiendas de que no hay condiciones para que haya una reforma migratoria ahorita porque el Congreso está dividido la Cámara Baja en manos de los mexicanos déjame permite que te interrumpa pareciera que les valemos yo nosotros aquí sin censura decimos muchas groserías por eso